Las grandes poesías se han hecho desde el amor, los enamorados se dicen cosas que no sabían antes de enamorarse, es curioso. Y las estrellas y las flores y los pajarillos, los ruiseñores, entran todos, todos, qué curioso. Basta que venga el amor y el mundo se traduce diferente. Es que si tú te fueras, el mundo se apagaría. ¿Vale? Un sacramento del amor entero han hecho estos dos. Desde que tú llegaste, todo es diferente. Ese es el amor. Esto es la canción del amor. Y este es el taladro, el agujero, todo ha cambiado. Es lo mismo, pero ha cambiado. Y en el amor, en el matrimonio, otro sacramento. Entonces, tú amas y ya está. Ahora ya te has casado, ya puedes dejar de decir ratón, ¿verdad? Ah, no. Tú amas para amar más cada día. Amas, ven, naces para nacer. Amas para amar, con mayúscula. Es decir, que va de sorpresa en sorpresa. Como dice aquello, hoy más que ayer y mañana más que hoy, ¿no? Esto es justamente cada día de crecer el amor. Y luego piensa, por ejemplo, en el orden sagrado. Y esto ya es colocar en grandes decisiones de la vida o, al final, la muerte. Ya he dicho que es el sacramento final. Cuando el hombre, a fuerza de taladrar la creación, al final llega, que toda la creación, por todos los agujeros sacramentales que el hombre ha creado, se le hace torrente. Y le viene por tantos agujeros que al final se mete en su vasija de barro y la rompe. Y esto es morirse. Y en el momento de morirse, Cristo pone otro sacramento, que es el de la extrema unción. Es decir, el sacramento que te dice que toda la vida no es más que un lugar de desembocar en la otra vida. Y esto se hace, esto es importante y termino, que, de forma que nacemos para nacer. Nos comprometemos para comprometernos. Amamos para amar. Y vivimos para vivir. Esto es la muerte, vivir para vivir. Es decir, vivir de una forma que ya llegues a vivir para siempre. Todo esto se hace de minúscula a mayúscula, de tal manera que, no solamente es que Cristo te dice, los grandes momentos de la vida son sacramentos. Es decir, cada vez que naces, naces más allá. Cada vez que amas, amas más allá. Cada vez que vives, vives más allá. Sino que además esto te lo dice también de una forma sacramental. Es sacramental la vida del hombre. Pero, ¿cómo le vamos a decir al hombre que su vida es sacramental? A través de trozos de materia. Y cogemos agua y le decimos, por estas gotas de agua entra Dios, bautismo. O cogemos aceite y decimos, por este aceite entra la afirmación de la vida, la confirmación, o la ordenación sagrada, o la estremonción. Y por estas palabras del hombre, sí, del matrimonio, entra también la vida y el amor. Le decimos, por tanto, al hombre que su vida es un sacramento, a través de más pequeños sacramentos que son los de las cosas. Para esto se ha validado Cristo, Cristo recogiendo de las mitologías de la humanidad, de aquellos grandes valores que el hombre a través de los siglos había fabricado. El agua. El agua para todo el mundo es transparente. Pensad en el Ganges todavía hoy o en el Jordán del tiempo de Cristo. El agua lava. Lava. ¿Qué? El agua lava, el agua lava, pero lava con L grande. O sea, no te lava la cara, sino por dentro. El agua es portadora de un detergente que se llama Dios, que todo lo que tienes de oscuro por dentro te lo puede lavar. Fíjate. En Constantinopla, en Santa Sofía, el batisterio, que es del tiempo de Constantino, tiene, ya lo se lo dije una vez, un capicúa que es de los más grandes del mundo, después del español, que es dábale a Rosa, la zorra y el abad, que es el magistral. El de Santa Sofía de Constantinopla. Nipson Anomémata Memonanopsin. Los tuvimos, para que, para aquellos que sepan griego. Es que está muy bien pensado porque dice, bueno, en griego está diciendo, nipson es el ahoristo de nipsao, o nipso, que significa lavar. Nipson Anomémata Memonanopsin significa lava, lava, pero en imperativo, es decir, que tú laves, lava, lávame. Lava, Anomémata, los pecados, no sólo la cara, ves, el agua de esta fuente, lava los pecados, no sólo la cara. Lava, Nipson Anomémata, no nos cabrá. Por lo que ponen al revés y es igual. Nipson Anomémata Memonanopsin. Es el batisterio de Santa Sofía, lava los pecados, no sólo la cara, ves, el agua. El agua no sólo lava la cara, lava los pecados, es el sacramento. Tú miras el agua y dices, sí, me lavo la cara y me deja limpio. Y Cristo la coge y dice, bueno, pues esto, esto de que el agua te lava la cara y te deja limpio, es solamente la cara. Lo de dentro es que esa misma agua metida dentro te lava las caras del alma. Ya puedes pecar. Nipson Anomémata Memonanopsin. Por ejemplo, el aceite. El aceite para el hombre mediterráneo, sobre todo, lo era todo. Pensar que los griegos no sólo comían el aceite, sino que se ungían para las grandes competiciones. Como hoy, como el cebo que se pone en los corredores. Lo del cebo suena muy mal porque era Plinio el naturalista que decía que había estado en las Baleares, poco antes de Cristo. Y las Baleares, por lo visto, aún en tiempos de los romanos, los Baleares que eran muy educados, tiraban con la onda. Los famosos honderos baleares, tiraban bien, tiraban bien. Y cuenta el animal de Plinio, estado en las Baleares, lo recorrió todo. Y los Baleares, para tirar bien, y ya saben que tiraban a las barcas romanas, las agujereaban de pedra. Por eso Aníbal los alquiló, son muy alquilables la gente de ahí. Y agujereaban, tiraban como diablos. Todavía los quedan honderos, hay concursos de hondes. Tiran maravilloso, no yerran nunca. Poner un dragoncito así a 40 metros en una pared, colgado. Un buen tirador no yerra nunca, lo matará en la primera. Bueno, pues tiraba muy bien. Y dice Plinio, están en las Baleares, aquellos hombres para tirar bien, así justificaba que maltrataban a los romanos, se untan todo el cuerpo de cebo de cerdo. No sabía muy buenos, cerdos en Baleares. Dice, y huelen que no hay quien los aguante. Bueno, pues lo del aceite, lo hacían los griegos en vez de cebo, ponían aceite, porque, claro, curte y aligera los miembros del cuerpo. Y Cristo viene y recoge la idea. Bueno, pues cada vez que quieras ganar un compromiso serio en la vida, la confirmación, un compromiso serio, por ejemplo, el sacerdocio, o un compromiso final de esta emoción, el aceite. El aceite no solamente unje, aligera, hace ágil el cuerpo, sino que igual que el agua, el alma también. Con el aceite te entra Dios. Y lo mismo pasa con la alimentación, que es el sacramento que me falta. La alimentación es fundamental. El hombre primitivo bendecía la mesa como nosotros. Es decir, que algo pasa con la alimentación, es que la creación entra en nosotros por el alimento. Entonces, Cristo coge el alimento significativo, el pan y el vino, y dice, el pan y el vino alimentan el cuerpo. Esto es la primera cara. Pero la segunda es que el pan y el vivo, además transformados, toda la creación, que es Dios derramándose, por el pan y el vino, que son el símbolo de la creación reducido, se mete Dios dentro de ti, toda la creación derramada se mete dentro de ti, y te transforma en la carne de la creación terminal, que es el punto omega. Si el que come de este pan, vivirá para siempre, omega. Toma. Ahora Cristo suena de otra forma, ¿verdad? Y la Eucaristía, hombre, claro. La Eucaristía, toda la creación que entra dentro de ti, y cuando uno tiene la creación asimilada, es decir, traducida sacramentalmente dentro de sí, lo que hace es empujar muy bien estas líneas hacia aquí. Pues el que come de este pan, vive para siempre, ya se sitúa en esta dimensión. Con lo cual, hemos de decir que Cristo cogió los símbolos más simbolizantes, más densos que tenía la humanidad, los aceptó y les llenó de sentido. Pero está claro, repito, en un segundo instante, cuando tú sabes que todo está lleno de significaciones, ahora vienen siete que son especiales, pero especiales dentro de la general, sacados de la general, no significan nada. Y por eso hoy comulgamos y no sabemos qué hacemos, ¿ves? Porque estamos fuera del sacramento general. Toda la creación es un sacramento, y Dios se da. Y a través de la creación hay que descubrir a Dios. Cuando has llegado ahí, esto te lo enseña la iglesia, debe enseñarlo. Ahora funcionan los sacramentos, digamos, de segundo tiempo, no porque no sean importantes, sino los segundos sacramentos dentro del gran sacramento. Por eso decían los padres griegos, el mundo y la iglesia son el sacramento de los sacramentos. Y los sacramentos están ahí. Por eso cuando tú te casas, si no sabes que todo el mundo está lleno de sonoridades, no hace falta que vayas a la iglesia, si vas, no pasa nada, es igual que el juez, bien igual, o menos, o menos. Si tú no sabes que el mundo está lleno de sonoridades y de compromisos que hay que recoger, es inútil que vayas a bautizar a un niño. No hace nada este sacramento. Los sacramentos funcionan dentro del sacramento general, de la lectura del mundo y de la responsabilidad del hombre sobre el mundo. Por eso decíamos al principio que es fundamental que renovemos la sacramentalidad. Gracias a Dios los sacramentos, ahora ya me pongo optimista, gracias a Dios los sacramentos en la iglesia de hoy no funcionan. ¿Verdad que no? Gracias a Dios. Eso no se obligará a renovarlos. Así no se puede. Hubo un esfuerzo hace unos diez años de renovar el sacramento de la Eucaristía en la misa y se hizo una reforma pero sobre la misma estructura. ¿Qué ha pasado? Que la gente ha seguido sin ir a misa. Más que, bueno, como decía Kant, los niños, los viejos y las mujeres, pues los demás no vamos a misa. La gente débil sí, pero la gente fuerte, humanamente bien construida, no va a misa. Digo que esto es providencial porque nos obligará a un revulsivo, esto es un revulsivo, nos obligará a reinventar los sacramentos. Y ya he dicho el camino, el camino es este. Toda la creación, si la percibes, por donde, mira qué mal momento nos ha tocado vivir, mira qué tontería. Así no, no suena nada. Cuando se ve que todo suena en la creación, que todo son sonoridades y todo son incitaciones a taladrar lo que ves para pasar más adentro, entonces te nacen perfectamente los sacramentos. La última advertencia es la que insinúa Leonardo Boff y la que creo que aquí mismo dijo González Paus hace poco tiempo y es que Jesucristo, dentro del mundo de la creación que es sacramental, dentro de la creación que es sacramental, coge los sacramentos sobre el hombre, los grandes momentos del hombre son sacramentales y esto se le dice con grandes elementos significativos de la vida, de la creación sobre el hombre. Por eso, donde los elementos que cogió Cristo de su tiempo no sean significativos, habrá que pensar si se cambian. Donde el pan y el vino no significan vida, la Eucaristía con pan y vino no significa vida. Habrá que buscar si es cerveza de plata, no lo que hay que consagrar. Así de serio, así de serio. Por ejemplo, en África. Por ejemplo, en África. El agua no, el agua es universal y supongo que esto funcionaría, pero el aceite y el pan y el vino, que son los... ¿Se han fijado que no hay más elementos, verdad? Cristo redujo fácilmente. Agua, aceite, pan y vino, no hay más. No hay más. Son significativos, son mediterráneos. Pero una cultura donde la vida se diga con patatas, pues habrá que hablar a ver si el elemento traductor y traducido serán las patatas. Claro que habrá que preguntarlo. Claro que habrá que preguntarlo. Supón, pero esto ya lo entendemos muy bien, en un matrimonio, ¿cuál es la materia sacramental para el matrimonio? El amor expresado por el sí de los dos que se casan. Así. Y si los dos que se casan, en vez de decir sí, dicen yes, ¿es válido o no? Hombre, hombre, esta es la materia. Esto es igual que el pan para la Eucaristía. O sea que la materia para casarse, válidamente, es el consentimiento expresado de palabra, de palabra, diciendo sí, afirmativamente. ¿Y el sí qué es? Bueno, el sí es el sí en cualquier idioma. Pues si la Eucaristía nos transmite a Dios comido a través del símbolo del comer, habrá que ver en cada idioma cómo se dice comer. Y si no se dice comer por pan, sino por patata, será la patata. Es el yes en vez del sí. ¿O no? Esto queda bastante claro. Lo que pasa es que nos llama la atención porque llevamos dos mil años siempre con la misma materia sacramental. Y hay teólogos que dicen que no se puede tocar esta materia. O la opina que sí. Que Cristo cogió significantes y que hay que mantenerlos significantes. Y que hay que poner esta paridad. Así como se entiende enseguida que para el matrimonio en castellano es sí y en inglés es yes. Esto se entiende enseguida. También debe entender que en la Eucaristía, si en castellano es pan, en africano de Gambia puede ser, pues puede ser plátano o puede ser patata. Bueno, con ello hemos terminado la lección prepascual de los sacramentos. Espero de verdad que esto sea para nosotros no solamente una lección, sino un compromiso de lectura del mundo. Como ustedes ven, nos va en ello el humanismo humano. El hombre no es hombre, sino sabe leer la creación. Y segundo, nos va en ello el compromiso de que no hagamos las cosas en la iglesia matándolas. La iglesia o es el lugar donde la creación va juntándose o no es ningún lugar. Y en este momento la iglesia tal como practicamos en los sacramentos, no es un lugar donde la creación vaya juntándose. Habrá que reinventar, por tanto, los sacramentos dentro del gran sacramento de la creación. Feliz Pascua y que el Señor, el Señor resucitado, que es una maravilla, es una irrupción de lo eterno, en lo temporal, de lo infinito, en lo finito, de lo que no se ve, en lo que se ve, que nos nazca en el corazón y haga de nuestra vida un sacramento. Muchas gracias. 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 Gracias.